Hola, amigas y amigos, bienvenidos y bienvenidas a su decimosegunda sesión de violín de los de Sembrando Músicas del colectivo Voces Viajeras, hoy vamos a ver otro sintagma, una variación, un sintagma más del tema A, de las pataditas, recuerda nuestro ejecutante referente es Agustín López, y esto es porque, si ya dominas el cuarto dedo, el mañique, puedes hacer esta vuelta, recuerden, está sostenido, tonalidad sol mayor, cuatro cuartos, y si, esta nota es si, sobre la primera línea adicional hacia arriba, si, y luego sol, re, sol, si, sol, re, sol, si, otra vez, cuarto dedo, do, extensión, cuarto dedo, la, tercer dedo, la, tercer dedo, si, si, con cuarto, sol, segundo, re, tercero, en cuerda de la, sol, si, sol, sol, re, sol, si, do, la, la, y vamos a soltearlo, un, dos, tres, y, si, sol, re, sol, si, sol, re, sol, si, do, la, la, vamos a ver como se toca si, otra vez cuidado, no hago si, no, poquito, si, do, la, y aquí en este dedo mantengo si, da, la, 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 si, do, la, la, si, do, la, la, vamos a verlo desde esta perspectiva si, si, sol, re, sol, si, sol, re, sol, si, sol, re, sol, si, do, la, 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 otra vez Si, sol, re, sol 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 Si, ahora todo completo Arco Vamos a ponernos aquí para que Vamos a hacerlo a partir de esta parte Si, sol, re Si, sol, re, sol Si, sol, re Otra vez Sin nombres de notas Bueno Entonces esa es otra vuelta de las pataditas Luego con sintagma A La próxima clase veremos sintagma B Si, de esa variante Vamos con otra cosa Bueno, ahora vamos con el Agualulco 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 Nuestro ejecutante referente Es el grandísimo Ignacio Bus Ay, perdón Eso es una B Bus Tamante De Violinero De Buenos Aires Texalpa Fallecido Hace Poco más de un año y medio Dos años A lo más Creo que Diciembre de 2018 Si no mal recuerdo Desgraciadamente Falleció Pero nos legó Muchas narraciones De un Un legado musical Un ejecutante extraordinario La verdad Bueno Entonces este es un sintagma A Del Agualulco Y Fa Ya saben Cuatro cuartos Bueno, no nos saben Ja Bueno, ahora ya saben Cuatro cuartos Fa Do sostenido Si El Fa Es una cruza Este Fa Si Entonces Un Y Dos Y Tres Y Cua Y Fa Si Fa Fa Un Y Dos Y Tres Y Cuatro Fa Fa La Sol Fa Sol Mi Hasta ahí Fa Fa La Sol Fa Sol Mi Y Fa Fa La Sol Fa Sol Mi Aquí No hay una corchea Porque Se compensa con la Una cruza Este es el tamaño Del sintagma Realmente Fa Fa La Sol Fa Sol Mi Do Vamos a ver como se toca En este violín occidental Fa Mi Re Do Si La Si Yo Re Mi Fa Fa La Sol Fa Sol Sol Mi Do Piensen que es Sol Y Do Sostenido Están en lugares diferentes Sol Do Si Vamos a hacerlo Sol Do Sol 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 Si No son los mismos lugares No es Sol Sol Como es Sol Sol Do Do Natural Sol Sol Do Sostenido Sol Sol Do Sol 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 Este es Do Sostenido Do Sostenido sí entonces vamos y empezamos para arriba como se nota eso así eso es un para arriba o sea eso es un que entonces y vamos a hacerlo más cerca a ver así otra vez ahora vamos a hacerlo desde otra perspectiva perdón muy bien denme un momento y lo vamos a hacer con el violín tusteco bien aquí tenemos a nuestro amigo el chistocito este violín este particularmente este es el chistocito así le apodó su constructor el elogio temich no todos los violines tustocitos no todos sánchez tustocitos no todos sánchez tustocitos no vamos a verlo desde esta perspectiva si esencialmente es lo mismo que el violín occidental como siempre y bueno así es con el violín tusteco ya saben y bueno pues eso es todo ya saben sigan las instrucciones observa y pues eso es todo nos vemos la próxima esta fue la decimosegunda nos vemos la siguiente décima tercera chao